¿Qué es el valor porcentual de metales pesados encontrados en niños? Si sumamos los valores de plomo, arsénico, plomo, arsénico, carmio, solo plomo, existe más o menos un 85% de estos valores en la cual existen en sangre en los niños. Hemos encontrado solo carmio y arsénico un 5% y solo carmio y arsénico otro 5%. Con esto estamos determinando que existe una pluricontaminación de metales en los niños. De acuerdo a las patologías encontradas en los niños, ¿qué es lo que nos llamó la atención? De que existen problemas de parasitosis intestinal aproximadamente un 80%. Esto nosotros lo catalogamos como un problema también de los determinantes sociales, o sea, falta de saneamiento ambiental. Carias dental más o menos un 65%. Trastornos de las emociones y de la conducta o en la inmadurez visomotora en un 60%. Esto es importante recalcar por cuanto nosotros vemos de que el plomo al atravesar la barrera de hematoencefálica puede producir trastornos y que aumenta la carga de discapacitados para la posterioridad. Trastornos ansiosos-depresivos un 20%. Bronquitis aguda repetición un 40%. Esto se debió muy probable al dióxido de azúcar. La capacidad intelectual debajo del término medio un 30%. La capacidad intelectual del término medio en sí 30%. La desnutrición y talla corta en un 35%. La capacidad intelectual por encima del término medio solamente un 10%. Descarte, patología renal y o hematuria y proteínura un 10%. Nivel de atención y concentración disminuidas en un 20%. Y síndrome alérgico en un 15%. La siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!